Hola, me dispongo a contarte un relato de terror del que soy autor. Este relato tiene una especie de secreto o idea que hay que descubrir, así que estad atentos y no os creáis todo lo que se dice. Bueno, empezamos. La muerte, un suceso tan inevitable como necesario, bendición para los temerarios y vacío para los desconfiados. Cuántos equivocan quienes piensan así, que engañados están todos, pero no puedo culparlos, puesto que pocos han llegado a vivir mi fatídica y terrible experiencia. Medite conmigo, póngase en mi lugar. ¿Cómo iba yo a creer en un dios bondadoso que a todos perdona, o incluso en la ciencia, tras haber experimentado lo que me dispongo a contar? Permítame que le hable un poco de mí antes de confesarle la tortura sin razón ni verdugo a la que fui sometida antes de morir por segunda vez. Si, no ha leído mal, no trate de parpadear asiduamente, ni de limpiar sus gafas si las tiene. Algunos, tan extrañamente como digo, hemos sido maldecidos, al contrario de lo que se pueda pensar, con dos muertes. La primera de esas muertes ocurrió sin consentimiento ni conciencia. Fue una muerte rápida e indolora. Sucedió mientras dormía a la luz de las velas, la noche de mi trigésimo cumpleaños. ¿No es así como la mayoría ha deseado alguna vez abandonar el mundo? Inconsciente y sin darse cuenta. ¡Qué maravilla deseaban todos! Así quiero morir. Pero estoy bien segura de que ninguno hubiera deseado morir en su cumpleaños. Ni tampoco, tras un largo día de decepciones, al comprobar que nadie la ha visitado para felicitarle, hubieran preferido también morir al lado de su bella esposa o marido, en su propia casa. De ningún modo rodeado de paredes arañadas, barrotes en las ventanas y extraños gritos a lo lejos. Sí, puede que lo haya adivinado. Estaba internada en un psiquiátrico cuando morí. Un lugar al que había sido arrastrada por culpa de mis familiares, quienes habían empezado a temerme casi tanto como yo finalmente haría. Sufría pequeñas alucinaciones desde que era pequeña. Nada importante en realidad. Pero luego, con cada nueva decepción, con cada error a la espalda y temor en mi mente, la cosa empeoró. Veía monstruos sin igual, amigos, incluso familiares que ya no estaban, todos ellos persiguiéndome sin descanso, susurrándome cosas espeluznantes y escabrosas al oído. ¡Mátalos! ¡Mátalos y luego suicídate! ¡Qué suerte tuve un día, pensé, de despertar muerta! Y se cuestionara usted por qué era una suerte. Porque yo seguía pudiendo moverme, seguía teniendo el control de mi frío cuerpo, como si nada. Y lo mejor de todo, las alucinaciones se habían esfumado por completo. Ya nadie me perseguía. Ya no había motivos para cuidar mis espaldas por el rabillo del ojo. Todo parecía un verdadero milagro. Durante unos días, todo cuanto pude sentir a través de aquel extraño cuerpo muerto, fue puro gozo. La vida, o la muerte en este caso, me sonreía. La felicidad, en cambio, comenzó a descomponerse lentamente, de la misma forma que lo hacía mi cuerpo. Ya no podía alimentarme, por mucho que mis médicos y mis amigos me insistían en ello. Mi sistema digestivo había dejado de funcionar, de igual modo que otras funciones vitales. ¿De qué servía comer entonces, si mi estómago solamente retenía la comida? Así pues, me deshice de todos los alimentos que los médicos me daban. Fue complicado, ya que me vigilaban concienzudamente. Recienzudamente, pero lo logré. Vomité cada comida. Y luego, oh luego, ya casi me había acostumbrado a que mi corazón dejara de latir cuando la putrefacción comenzó a sucumbirme. Ese olor desagradable siguiéndome a todas partes. Traté de acostumbrarme, pero no podía con él. Me estaba robando las energías. Me estaba volviendo loca. Más loca incluso que las voces o los monstruos. Y si cree que sentir como la piel se le pudre, mientras en ella crecen asquerosos gusanos, no basta para enloquecer. Dígame, dígame entonces, ¿qué hace falta? Tuve, sin dudarlo ni un segundo, que colarme dando tumbos en la cocina para conseguir un cuchillo bien grande. Necesitaba deshacerme de mis brazos y mis piernas. Solo así, pensaba, acabaría con los gusanos que se deslizaban por debajo de mi piel. Tal vez incluso aliviaría un poco el hedor de la carne muerta. Y teniendo en cuenta que ya estaba muerta, nada malo había que temer. Suerte tuve que un gran amigo me ayudara a realizar las amputaciones. Aunque sigo sin entender por qué resultó tan doloroso. O por qué el resto de compañeros y médicos lloraron al verme sin extremidades. Yo estaba feliz, pero tan feliz. Y estoy segura de que si todos se hubieran puesto en mi lugar, también se habrían alegrado. En vez de preocuparse una y otra vez por curar mis heridas. No hay nada que temer, repetí incansablemente. Las heridas no van a sanar. Yo ya estoy muerta. Mira, mira como mi piel cada vez está más fétida y supurante. Por fin me había liberado de gran parte de esos repulsivos gusanos. Algunos habían sobrevivido en mi torso, haciéndome sentir cosas extrañas. Pero ya me ocuparía de ellos más adelante. Sí, más adelante. Porque lo que realmente me quitaba el sueño en aquel momento no eran los gusanos, ni las sensaciones de mi torso. Mi desgracia era culpa del insoportable dor de mi carne putrefacta. Me seguía a todas partes, intacto, atormentándome, convirtiendo cada bocanada de aire en una tortura que cada segundo pesaba más y más y más. Necesitaba liberarme de ese olor vomitivo a cualquier precio. La forma más eficaz de eliminar el olor era, como puedo imaginar, eliminar toda la carne de mi cuerpo. Pero coincidiréis conmigo en que aquello sería realmente complejo y tedioso para aquel que tuviera que hacerlo, ya que yo carecía de miembros y estaba aislada. Pensé en otro modo, entonces, y lo hallé, pocos días más tarde, pensando en aquella sensación que empeoraba dentro de mí. Vaya si la hallé. ¿Quién necesita un torso inútil y sin extremidades? ¿Quién necesita sentir cosas extrañas en el cuerpo, si lo único de lo que serve ya es de incubar hongos, putrefacción y más seres repugnantes? Decidida ya, le supliqué a mi amigo a través de los barrotes de mi celda de aislamiento que me ayudara por última vez antes de que todo empeorara. Le pedí que se hiciera con alguna herramienta capaz de cortar el cuello de una persona. Y con las llaves de los guardias, le exigí, por todo el amor y el aprecio que alguna vez había sentido hacia mí en vida, que me ayudara a descansar en la muerte. Me llevó trabajo convencerle, pues él confiaba en mi recuperación, pero al final no pudo negarse ante mis súplicas. Gracias a la colaboración de unos compañeros, montaron una batalla de comida en el gran comedor a unos pasillos de mi celda. De esta forma, aprovechando la confusión y el alboroto, mi amigo eludió a los guardias que me vigilaban y consiguió todo lo que le pedí. Lo hizo por mí, por mi descanso, por nuestra amistad. Allí estábamos por fin, escondidos en mi celda de aislamiento. Él y yo, yo y él. Ya imaginaba lo que sería un nuevo día sin inhalar aquel aire, repleto de bacterias, pus y putrefacción. Fantaseaba con dar de nuevo un relajante paseo por el bosque, en plena primavera, disfrutando del canto de los pájaros y los perfumes de la naturaleza. Cuando mi amigo me preguntó si estaba segura de todo aquello. Pero, ¿cómo no iba a estarlo? ¿Cómo podía siquiera plantearme aquella pregunta? Sus dudas me ofendieron enormemente. Aunque no exterioricé mi enfado, no podía permitirme que se arrepintiera o negara llegado a este punto. Por eso, me limité a suplicar con toda mi alma. Supliqué con todas las fuerzas que aquel pútrido cuerpo conservaba. Me habría puesto de rodillas de haber podido. Hasta sentí como me brotaban lágrimas de la emoción. Algo extraño, pues pensaba que ella ya había perdido completamente esa función corporal. —¡Hazlo, por favor, hazlo ya! —grite exhausta. Que mareada y nerviosa estaba un segundo antes de que la guillotina pudiera moverse. Era como estar a un palmo de tocar el cielo. Pero, por fin, por fin después de que el infierno podría volver a sonreír. Entonces, a un instante de lograr mi objetivo, algo no fue como lo esperado. No había notado hasta ese momento que mi cuerpo estaba febril y mi corazón latía sin frenos. Ni tampoco que mi boca estaba seca y mis extremidades dolían desmesuradamente. Como si... como si todo indicara que estaba viva de nuevo. Lamentablemente, aquello no podía ser posible. Habría deseado con todas mis fuerzas recuperarme en caso de que tal súplica funcionase. Pero aquella era una locura. ¿Cómo podía recuperar la vida ese cuerpo tras tanto tiempo muerto? Me cuesta recordar qué ocurrió justo después. Pues estoy segura de que todas esas sensaciones solo fueron una alucinación momentánea provocada por mis nervios. Claro, por supuesto que lo fueron. Desconozco entonces por qué perdí la conciencia. Y sobre todo, ignoro cómo morí por segunda vez. Allí mismo, a un segundo de que la afilada cuchilla completase su recurrido hacia mi cuello. Justo a un palmo de la eterna felicidad. Más pálida y agónica que nunca. Preguntándome cómo sería volver a respirar el aroma de las flores. En fin, espero no haberme equivocado demasiado al leer. Espero que todo se entienda y que os haya gustado. No hubiese gustado grabar este vídeo en Halloween, pero la verdad es que me he encontrado bastante mal por aquel entonces y no pude hacerlo. ¡Feliz Halloween con retraso! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!